Ya, ahora si, vamos a jugar Vamos a poner, acceso a juegos, Tomb Raider Esperando a que se cargue Pantalla completa, aceptar, lugar Opciones, pantalla completa, aceptar, lugar Ya, este va a ser una pequeña demostración De... del juego Estaba cargando Con mi nueva tarjeta NVIDIA GTX 1060 Perdón Vamos a ver Fue así bien Tal vez es momento de irnos Tal vez cumplimos con esto Vamos a subir aquí El paisaje se ve excelente No hay problema Que vamos a... Se arrancó el pajarito Estamos viendo una pequeña caída de agua La lluvia La lluvia Excelente se ve Aquí tenemos un... Ve... Mira... Y el juego Ya lo tenemos completado casi en 100% Faltan solo algunos... Algunos ítems que... No verán. Hay una caja, no sé qué será. Esa es una pequeña demostración. A ver cómo se ve el juego en la captura. ¿Vale? 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 Sí. Seguí unfair, acá está el artista. O sea, tengo muchas cosas. Y hay otro, hay otro caballi. Voy a hacer el paisaje. Bueno, esa es una pequeña demostración de cómo es el juego. Y nos vemos otra vez. Salimos del juego. Sí.